Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que te solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Pon las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora Que te solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro Balanza que es una locura Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora No descanses ahora Que te solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Balanza que es una locura Danza Kuduro No descanses ahora, que te solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora, que te solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ros No descanses ahora Perodate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!